Música 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, estamos bien. Nos vamos ver el vídeo. Nos queremos ver el vídeo. Nós queremos ver el vídeo, ¿o qué nos vemos? Entonces mi papá le del pudo, es que se mueran la enfermedad. Empezamos a menos de Mindigarra el borde de Porque. Cuando ya se mueran en la vítula, en el agua ya que mueran la preciosa. ¡¿No! Pero esto mueran en mi tierra. Ese aparece en la plantación, aunque de eso no word. ¡No! tengo que aportar los dios en 9 3 3 4 5 5 5 5 6 no hay un poco de agua es un poco de agua que es un poco de agua se puede tener que se reyuste como por ejemplo que es un poco se 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 pero en el video se 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!